Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermeladas de miel de abejas, ¿sabes? Oh, sabor, sabor, de rojo me lo cató, sabe tu piel cuando te beso sin saber ¿Qué hablo de mis dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo? Sin saber que es una trampa con fe con cada recorro, cada línea es un verso Oh, sabor, sabor, a la canela y flor, a fresca y a hierba buenas a beso No me digas que no, que soy como la fuerte hiedra y crezco Y trepo por las piedras sin saber que más me enredo En tus locos besos que me llevan a flotar al universo Elixir me contas de un almendro que florece a cada paso del invierno Sin saber que es una trampa con fe con cada recorro, cada línea es un verso Oh, sabor, 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 a la canela y flor, a fresca y a hierba buenas a beso No me digas que no, que soy como la fuerte hiedra y crezco Y trepo por las piedras sin saber que más me enredo En tus locos besos que me llevan a flotar al universo Elixir te contas de un almendro que florece a cada paso del invierno Elixir te contas de un almendro que florece a cada paso del invierno Uh, sabor, sabor, sabor Música 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 Música